Con una pasaje de la Carta de San Pablo, los Colossenses, que es un texto llave de la Angología Cristiana, que es un texto verdaderamente central para nosotros mirar la diferencia entre la presentación de Los Ángeles por la New Age, o otros corrientes, y la Angología que la Santa Escritura nos apresenta, y claro que tiene su corona con los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, es Colossenses 1, versículos 13 a 16. 2, versículos 13. 3, versículos 13. Todo fue creado por él y para él. Esta pasaje de San Pablo es algo que San Pablo escribe con una gran convicción que Jesucristo, verdadero Dios, el Hijo amado del Padre, y también Jesucristo, verdadero hombre, el primogénito de toda la criatura. El Padre ama infinitamente su Hijo que hizo toda la creación a través de su Hijo y para su Hijo. Cuando se habla, cuando San Pablo habla de toda la creación, el mismo especifica todas las criaturas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles. Y cuando San Pablo habla de seres invisibles, podría simplemente haber hablado de ángeles, criaturas del cielo. Pero él prefere especificar estos espíritus benditos por las designaciones, los tronos, dominaciones, los principados y las potestades. Para compreendermos la hierarquía angélica, tenemos que tener en cuenta una cosa que tanto en los libros del Antiguo como en el Nuevo Testamento, estos seres espirituales, estos seres espirituales, criados por Dios, aparecen bajo designaciones distintas, pero muchas veces son llamados ángeles o ángel. Pero ángel no significa, no designa, no muestra la naturaleza de estas primeras criaturas, tampoco muestra el ser de estas criaturas invisibles. Pero la palabra ángeles, pero la palabra ángeles, designa un servicio, una misión. Entonces, ¿qué significa ángel? Significa ser enviado. Entonces, cuando Dios envía con una misión entre nosotros a un espíritu bienaventurado, el espíritu bienaventurado, toma el nombre de ángel, que quiere decir, él es enviado a nuestro favor. Y es exactamente esta idea que el autor de la Carta a los Hebreos, mismo en el primer capítulo, él mismo interroga a aquellos que van a leer su carta. Y en el versículo 14, el escritor sagrado, escribió, es que no son todos ellos, espíritus servidores, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Entonces, ellos son enviados a ser servidores. Servidores de quién? De nosotros. Entonces, un espíritu bienaventurado, cuando Dios le confía una misión en nuestro favor, entonces, aquel espíritu se llama ángel. Y hay una frase dogmática que pertenece al magistrado de la iglesia sobre Los Ángeles, en el cuarto concilio de Latrán, y también el concilio de Trento. Son dos concilios dogmáticos que se exprimieron sobre Los Ángeles. Estos dos concilios definieron los espíritus bienaventurados, como Los Ángeles, son todos los seres espirituales criados por Dios. Y, baseándose en los textos bíblicos que se refieren a Los Ángeles, en sus diversas designaciones, los padres y doctores de la iglesia, a lo largo de los siglos, elaboraron una clasificación, una clasificación, según la misión que Dios ha destinado a estos espíritus bienaventurados. Y, normalmente, dividimos Los Ángeles en nueve coros. Este número nueve aparecerán y hay en el siglo IV, que es decir, en aquel siglo que la iglesia cristiana tuvo libertad por el emperador con los tiempos de las perseguiciones. Claro, tenemos escritos muy ricos desde el tiempo, pero no fue un tiempo que la iglesia tuvo la oportunidad de afirmar grandes verdades reveladas por Dios. Entonces, vemos, a partir del siglo IV, entonces, aparece en el Oriente, la iglesia oriental, la designación. Entonces, son nomiados por el gran doctor de la iglesia São Cyril de Jerusalén y São Juan Crisóstomo. Verdaderamente, fueron ellos que, pegando toda la riqueza doutrinaria de los anteriores a ellos, ellos tuvieron la dita de poner por escrito. Y también, en el occidente, tenemos otro doctor de la iglesia que para nosotros es muy querido, muy querido, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio también se refiere a nueve coros de ángeles. Y esta doutrina se ha hecho común desde los tiempos de São Gregorio Magno. Y es con Dionisio Areoparita, llamado Pseudo Dionisio, en su tratado Celestis y Araquía, que él presentó más detalladamente una classificación de los espíritus celestiales subdivididos en nueve coros. Entonces, estas nueve están divididas en tres círculos. El primero círculo son aquellos que están más junto de Dios, el segundo círculo, y el tercero son aquellos que están más junto a los hombres. Y entonces, la obra de Dionisio Areoparita fue verdaderamente en toda la doctrina de la Iglesia Católica verdaderamente una obra fundamental que fue otro padre de la Iglesia Scotto Heriógena del ciclo nueve que verdaderamente la traduzió y entonces ella fue difundida en todo el occidente. Y entonces vemos esta classificación fue de tal manera completa y bien hecha que fue aceptada por São Gregório Magno y entonces que para muchos el tema de Los Ángeles empezó a ser un tema de reflexión teológica y claro en la escolástica nosotros tenemos el doctor máximo de la Iglesia que desarrolló el tema de Los Ángeles en su tratado sobre el gobierno del mundo él verdaderamente desenroló el tema de Los Ángeles de una forma magnífica claro que ustedes ya están adivinando quien lo hizo fue São Tomás de Aquino que su tratado sobre Los Ángeles es un puede decir que es una perla en la teología católica y también vemos otro doctor de la Iglesia San Buenaventura también baseado en los escritos de Dionísio Eurapajita él desarrolla consideraciones sobre las funciones de cada coro y entonces para nosotros comprender por qué que hay nueve grados en Los Ángeles la clasificación dos grados de Los Ángeles tiene como referencia la capacidad de inteligencia y de conocimiento de Los Ángeles que quiere decir según la voluntad de Dios entonces los coros más arriba tienen un grau de inteligencia más largo y más profundo de los misterios divinos y esta capacidad de conocimiento va bajando hasta llegar a Los Ángeles del noveno coro entonces vemos es por la inteligencia y por el conocimiento porque es por el conocimiento que Los Ángeles participan en la sabiduría divina claro que Dios es la sabiduría infinita entonces Dios llama Los Ángeles por su inteligencia a conocer verdaderamente los misterios divinos y los designios de Dios la voluntad de Dios los planes de Dios entonces Los Ángeles que tienen más capacidad de comprender claro son Ángeles que son más en los primeros coros de la hierarquía entonces solamente para hacer una una pequeña revisión de una cosa que ya tengo hablado porque que Los Ángeles y también nosotros somos imagen de Dios portanto somos imagen de Dios y Los Ángeles también por la capacidad espiritual en Los Ángeles está en su ser en nosotros está en nuestra alma y nuestra alma tiene dos potencias que es la inteligencia y la voluntad y también se acrescenta la memoria estas tres son las potencias de la alma nuestra voluntad es capaz de conocer Dios capaz de conocer nosotros podemos hacer una intraspección en nosotros y somos tenemos la capacidad de conocer los demás portanto esto es una imagen de Dios somos muy pequeños pero es una imagen un reflejo de la sabiduría de Dios y también el conocimiento ilumina nuestra voluntad y nuestra voluntad libre hace un acto de amor entonces es con nuestra voluntad que amamos entonces si yo quiero yo amo entonces vemos estas dos principalmente estas dos capacidades que nos hacen imagen de Dios como también los ángeles porque en la Biblia está escrito imagen y semejanza claro para nosotros semejanza era antes del pecado original porque también los ángeles fueron criados con la gracia de Dios tenían la la gracia santificante en ellos la vida divina claro que los ángeles que se quedaron fieles al Señor desarrollaron y corresponderon más y más a esta gracia primitiva y Dios fue dando más 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 y a nosotros también fomos criados con la gracia la perdemos la semejanza la perdemos con el pecado original y después con la redención Dios nos regala de nuevo gracias al baptismo y por el baptismo estamos unidos a Jesucristo entonces por esta unión a Jesucristo recibimos de nuevo la semejanza de Dios la vida divina está en nosotros entonces es muy importante comprender por nuestra inteligencia somos imagen de Dios tenemos capacidad de conocer Dios y sus misterios y cuanto más aprofundamos el conocimiento la fe más más amamos porque ninguna persona puede amar alguna alguna cosa alguna persona se no la conoce entonces vemos por esta capacidad de conocer que produce el amor que los ángeles están más próximos de Dios o más afastados de Dios en la gloria pero todos ellos están llenos de Dios podemos hacer una comparación imaginen que nosotros tenemos nueve recipientes distintos por ejemplo una gran botella una botella más chiquitita después tenemos un vaso más grande otro vaso otro vaso hasta llegar a un vaso chiquitito de un aperitivo los nueve vasos recipientes están llenos de agua llenos no pueden llevar más nada todos están llenos con su capacidad máxima ellos son distos porque tienen diversas capacidades pero todos ellos están llenos porque no pueden tener más por eso entre los ángeles no puede haber rivalidad ni envidia ni nada porque todos están llenos no pueden recibir más mismo si hay entre los ángeles distintas capacidades pero es una cosa que muchas veces falta en nuestra iglesia en nosotros que es esta diferencia origina la complementaridad porque en nuestra mano tenemos cinco dedos distintos porque nosotros tenemos cinco dedos distintos los cinco dedos pueden trabajar juntos y pueden ayudarnos a hacer todo porque ellos son distintos se fossem todos como este estoy seguro que había muchas cosas que no podríamos hacer entonces vemos entre los ángeles ellos se completan y verdaderamente se ayudan entonces podemos decir la sabedoria de Dios como luz entonces barra los los ángeles del primero coro y después del primero coro va segundo tercero entonces los coros superiores transmiten la luz de la iluminación de Dios a los coros más inferiores a través de la mediación entonces podemos imaginar como como se llama como se llama en espanol le chute le chute niagara por ejemplo las caídas las caídas gracias imaginemos las caídas de agua la primera baja el segundo la segunda baja el tercero tercero cuarto y la agua de arriba va siendo la misma que va bajando por todos los coros pero cada uno recibe segundo la capacidad y la medida que pueden recibir pero siempre están llenos entonces las caídas de agua va hasta noveno coro y noveno coro pasa a nosotros la iluminación divina entonces vemos que los coros más inferiores son aquellos que están más adaptados a nosotros y como están más adaptados a nosotros nosotros también tenemos la capacidad de actuar con ellos entonces vemos los coros el coro que está más junto a nosotros es llamado coro de los ángeles y coro más cerquita de dios y claro más distanciados de los hombres son los serafines claro que nosotros no podemos imaginar un serafín como él es solamente en el cielo y también claro que un serafín un serafín para por ejemplo nosotros tenemos la autobiografía de Santa Margarida María de Alacoque un serafín vino hasta ella claro para un serafín barrar y entrar en contacto con el hombre y él ya escondeó su gloria y su marrestad y su grandeza muchas 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 veces para verdaderamente se tornar posible el hombre comprenderlo mirarlo y continuar a vivir porque la naturaleza de un serafín es tan grande tan grande tan grande que solamente su proximidad nos haría morir y nosotros podemos ver este ejemplo a San Gabriel y sabemos que San Gabriel es un ángel del 8º coro muy largo de los serafín y cuando él se aproximó del profeta de Daniel él se quedó por tierra casi sin sentidos de tal manera que San Gabriel aniquiló el profeta Daniel y es solamente un ángel de los coros más bajos entonces vemos cuando un ángel de los coros superiores se aproxima de nosotros ya se despió muchos 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 de su poder de su gloria de su grandeza para se adaptar a nuestra medida entonces vamos ver el primero círculo que quiere decir los ángeles los tres coros de ángeles más sublimes más altos y que vivem por así decir más cerca de la Santísima Trinidad y ellos reciben directamente la luz de la sabiduría de Dios las gracias de Dios y reciben directamente la gracia en tres perfecciones espirituales entonces tenemos la purificación la iluminación y la unión con Dios por tanto nos vemos la vida purgativa iluminativa y unitiva entonces segundo San Buenaventura su función la función de los tres primeros coros es la visión de Dios de su glorificación entonces cual es en una u otra palabra la principal función de los coros más altos es la adoración por tanto estar en profunda adoración en profunda contemplación en profunda glorificación de Dios uno y trino por ejemplo la única pasaje de la Biblia que habla directamente de los serafines ellos glorifican el Dios tres veces santo están en profunda adoración la adoración es exprimida con dos alas ellos esconden su rostro y verdaderamente delante de la santidad de Dios ninguna criatura es digna por tanto la criatura es siempre infinitamente inferior a la grandeza infinita de Dios entonces vemos ellos en esta profunda adoración ellos pasan ellos transmiten a los colos inferiores la iluminación y las correntes de gracia que reciben de Dios claro en una manera ahora estoy a hablar en una lenguaje humana comprende lenguaje que nosotros también utilizamos por ejemplo para exprimir Dios trinitario atribuimos por ejemplo al Padre la creación al Hijo la redención al Espíritu Santo la santificación mismo que sabemos que las tres cosas son comunes las tres personas las tres personas son criadoras las tres personas participan en la obra de la redención y los tres santifican los hombres la criatura pero nosotros humanos hacemos esta distinción para compreendernos mejor también por ejemplo nosotros acabamos de rezar la corona angélica cual las gracias que pedimos a los coros primeros son los tres grandes ideales de la perfección son las podemos decir las tres meios de santificación más profunda que es la perfecta caridad ustedes saben muy bien que el perfecto acto de amor apaga hasta el purgatorio cuando nosotros conseguimos hacer un acto de contribución perfecto por amor ganamos indulgencia plenaria si no es siempre parcial por tanto pedimos a los serafines la perfecta caridad que es la cosa más sublime que podemos tener a los corubines la perfección el camino de la perfección cristiana que nosotros no desea la perfección claro como deseamos pero como estamos lejos pero es una cosa muy buena de desear mismo que nosotros tenemos que saber y estar conscientes solamente en el cielo en el purgatorio vamos terminar esta purificación hasta llegar a la perfección pero es una cosa muy buena de desear y pedimos esta gracia como pedimos a los corubines la perfecta caridad mismo que sabemos que no llegamos lá pero queremos la perfección cristiana y el espíritu de la verdadera obediencia pedimos a los tronos y sabemos que la obediencia es el camino que Jesús nos Jesús hombre verdadero hombre entre nosotros él mostró su santidad através del camino de obediencia a San José a Nuestra Senhora en su vida privada y al padre de una manera muy muy clara en su vida pública pero vimos San Lucas resume los 30 años de la vida de Jesús como un camino de submisión y él era submiso entonces vemos aquí el camino de la obediencia es el camino que el Señor utiliza para mostrar su santidad a nosotros entonces no podemos desear un ideal más grande más elevado que este y pedimos a los tres coros más sublimos entonces vamos nos conter un poquito en el coro dos serafines claro que yo voy me ater a un libro solamente claro que no puedo pegar en toda la tradición de la iglesia porque no ligaremos al final porque cada padre y cada dottor de la iglesia presenta una faceta desta grande imensidad del mundo angélico pero o libro Los Ángeles Una Realidad Admirable Archibald Massentir él hace un pequeño resumo de toda esta riqueza angélica pero es como solamente una cosa muy 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 es como una gota de agua que el señor nos ofrece en este libro entonces vemos los trafines son los más cercanos de Dios y claro su conocimiento y su amor es la medida más larga de toda la creación salida de las manos de Dios entonces vemos es contemplando Dios face a face y nosotros podemos ver por ejemplo cuanto más contemplamos el señor en la Eucaristía más amor tenemos por la Eucaristía entonces es esta visión de Dios face a face esta contemplación de su amor que origina en los serafines un amor ardiente entonces podemos decir los serafines vivan deste amor divino amando solo a Dios y ellos ardem en este fuego de amor por eso está muy bien cuando nosotros perdimos los serafines en la corona angélica la perfecta caridad este perfecto fuego del corazón por Dios entonces vemos que ellos conocen de una manera única excepcional y más grande de todas las criaturas como Dios es bueno y verdaderamente este conocimiento motiva los serafines a amar amar y se consumirem de amor y ustedes saben que el amor de Dios el Espíritu Santo desceu como fuego entonces el fuego del amor de Dios incendia el amor de estas primeras criaturas Dios es amor nos ha dicho a São Juan Dios es amor y como Dios es amor o amor llama a ser amado y los serafines son los primeros a recibir esta invitación ellos no quieren otra cosa que amar amar y es por eso que su oficio primero es amar a Dios y por eso ellos alaban el Señor de una manera que ultrapasa nuestra capacidad y nuestra comprensión por eso los serafines a palabra serafine designa significa ardiente fuego que arde entonces por eso ellos están completamente votados por la Santísima Trinidad y ellos viven de este amor que reciben y que responden en un diálogo permanente ininterrupto de amor y como dije a poco nosotros tenemos solamente una passagem en la Biblia que habla de los serafines es Isaías capítulo 6 cuando el profeta fue llamado por Dios y el contempló Dios tres veces santo y rodeado por los serafines hoy no voy a aprofundar esta passagem porque dentro de algún tiempo no sé cuánto cuando nosotros vamos en la quarta parte ver una catequésis que nos va a ayudar a preparar para la confesión yo escribí esta meditación basado en la vocación de Isaías entonces el profeta Isaías muestra muy bien las etapas que tenemos que pasar para estarmos a la disposición de Dios para realizar su voluntad entonces una de las etapas es la purificación la purificación no hay purificación sin llegar al sacramento de la misericordia y la reconciliación por eso vamos cuando llegar a la altura cierta vamos contemplar esta passagem muy detallada y estoy seguro que ustedes van gustar mucho de esta vocación de Isaías y ahora vamos ver el segundo coro los querubines entonces ellos los serafines reciben más el amor el fuego podemos decir que los serafines como son amor ardiente están más ligados al espíritu santo que es fuego y los corubines están más ligados a los rayos de la sabiduría divina y están llenos de la sublimidad de la ciencia del señor y por la biblia vemos que la sabiduría divina es el hijo nosotros llamamos al corazón de Jesús el reservatario de todos los tesoros la sabiduría y la ciencia entonces podemos decir que los corubines están más orientados para la sabiduría para a ciencia del señor están más orientados para el verbo y entonces ellos se podemos dizer mergulham se lanzan completamente dentro desta sabiduría divina y son Dionisio habla que los corubines porque están más ligados a la sabiduría y la ciencia divina pueden contemplar más detalladamente el poder divino y están de tal manera en éxtase porque Dios ninguna criatura puede esgotar Dios porque Dios es infinito entonces los serafines en la eternidad siempre descubre nuevos como decir nuevas reflexiones nuevos conocimientos desta sabiduría infinita entonces en un grande éxtase ellos cada vez que descubrem una otra faceta del misterio divino de su sabiduría de su poder entonces rompen en una alabanza eterna que no tiene fin entonces podemos decir ellos personifican el selo por la realización por entonces los serafines tienen este fuego por la mayor gloria de Dios y son los ángeles que defenden la gloria de Dios de una manera muy particular y es curioso que en la Biblia y nosotros vamos ver solamente una catequesis sobre el coro de los corubines porque es el coro que más aparece en toda la Biblia más de todos de todos los coros a los corubines que más entonces yo voy dar a ustedes unas honras solamente con las referencias bíblicas de este coro entonces vemos ellos aparecen ya después del pecado original Dios coloca los serafines con espada llameante para guardar el camino del árbol de la vida en Moisés Dios ordenó que Dios ordenó Moisés que colocara dos corubines en adoración en propiciatorio de la Arca de la Alianza también cuando Salomón constrói el templo de Jerusalén este tema de los corubines es muy utilizado en la adoración del templo en nivel exterior en las puertas y como en nivel interior del tabernáculo el santo y santo dos santos siempre están los corubines presentes y en la espiritualidad judía se concebeu la idea y aparece mucho en el antiguo testamento Dios está sentado en un trono formado de corubines entonces vemos los corubines están muy cerquita de Dios y principalmente con el profeta Ezequiel y que después vamos aparecer de nuevo corubines pero son criaturas muy singulares y que nosotros vamos desenrollar en la otra catequesis que voy a hablar solamente de los querubines. Entonces vemos que los querubines, como es el segundo coro, son muy cerquita y muy semejantes a las surafines. Solamente cada uno tiene su particularidad. Y para terminar hoy vamos ver el coro de los tronos que es el tercero de la learquía angélica y es citado solamente una vez en São Pablo a los cruzenses, este texto que vimos en el comienzo. En él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestados. Y es curioso, São Pablo sinta los tronos en primer lugar. Portanto, antes de las dominaciones, principados y potestados, vemos entonces con los serafines y corubines, los tronos forman la primera tríade, el primer círculo ternario de los ángeles. Entonces, el coro de los tronos, según la tradición de la iglesia, es un coro que mergulha más la contemplación de Dios en su pura essencia. Entonces, ellos bebem directamente la corrente de luz de esta fonte infinita de amor y sabedoria y la transmiten a los coros inferiores. Entonces, ellos podemos decir que tienen esta gracia especial de contemplar y conocernos de una manera muy particular Dios como Dios. La essencia divina. Dios, de San Juan, cuando habla de Dios, Dios es, es este Dios es que los tronos contempla y bebe, Dios. Entonces, Dios es. Y por eso, Dios es esta divina maristada. Entonces, ellos están permanentemente con Dios, son como un trono. Sobre ellos, el Señor pousa. Entonces, en la tradición, son los tronos, los ángeles, que más assisten a los bispos, en sus dioceses, a los gobernantes y también a las comunidades contemplativas, que podemos decir a los bispos y las comunidades contemplativas, que son Juan Pablo II, que son Juan Pablo II. No, perdón. No, no, son Juan Pablo II. Llaman a las comunidades contemplativas, los oasis de agua, los reservatórios de agua de gracia de la iglesia. Entonces, podemos decir que, de la misma manera que los obispos son las colunas de la iglesia, también las comunidades contemplativas, son colunas reservatórios de agua, que dan de beber con su oración y con su sacrificio a todos los miembros, a todos los cristianos. Entonces, debemos invocarlos, por su tarea especial, que iluminen los gobiernos, y cuanto más los gobiernos están lejos de Dios, más tenemos que invocar los tronos. Tenemos, tenemos, tenemos que poner los ángeles a trabajar en nuestro favor. Somos nosotros que tenemos que abrir las puertas. Entonces, podemos pedir la intervención de los tronos, por ejemplo, para los obispos, en esta lucha que ellos están trabajando, si nosotros ya sentimos el poder del enemigo a querer destruir todo, imaginen que luchas y que tentaciones, que angústias, no pasan los obispos para gobernar su iglesia y su diocese. Si un padre de familia o una madre, ya es tan difícil, y es solamente dos, tres, cuatro personas, del mismo sangre, de la misma carne, ya es tan difícil en una familia, imaginen que en una paróquia, imaginen que en una diocese, imaginen el santo padre. Entonces, nosotros necesitamos pedir mucho a los ángeles, los coros superiores, particularmente a los tronos, que vengan a nuestra ayuda, de una manera única. Y nosotros necesitamos. Hay una palabra que para mí me ayuda mucho. Ahora, si ustedes quieren pegar muy bien, si no quieren, no hay ningún problema. Cuando nosotros decimos después la consagración, bien, Señor Jesús, nosotros sabemos que la segunda venida, el Señor virá con todos los ángeles, pero en su segunda venida, pero los ángeles en aquella hora, van venir como ángeles, ministros de la justicia, pero nosotros necesitamos que el Señor venga con todos sus ángeles ahora, como ministros de su misericordia. Entonces, cuando ustedes en la misa, cuando dicen, bien, Señor Jesús, podemos acercitar nuestro corazón con todos tus ángeles ahora, como ministros de tu misericordia, en nuestro favor. Y cuanto más pedimos, y ustedes saben muy bien, cuando Dios nos desea dar una gracia, Él inspira-nos a pedirla. Entonces, por favor, bien, bien, Señor, con todos tus ángeles ahora, no solamente en el fin del mundo, ahora, bien, y sabemos que en cada misa, el Señor baja. Señor, bien, con todos, no solamente con aquellos ángeles que participan en la misa, con todos, Señor, bien, nosotros necesitamos la barca, la iglesia necesita, la humanidad necesita. Señor, bien, con todos tus ángeles, con ministros de tu misericordia, ahora, hoy, necesitamos de ti. Entonces, vemos, si nosotros pensamos un poco nisto, vemos que la devoción a Los Ángeles no es una cosa solamente de una oración, mi angelito guarda, me ilumina, me pronto. No. Vemos que nuestra ligación con Los Ángeles va más do que solamente una oración pequeñita para estar pronto, ya estoy listo, ya hice mi obligación. No. Es cualquier cosa de vida, es cualquier cosa de real que nosotros necesitamos. Para qué? Porque hoy nosotros estamos en el jardín de los olivos, la iglesia está en una gran agonia y quien, o único que ayudó Jesús en el jardín de los olivos fue el ángel. Entonces, nosotros necesitamos, el padre Pío habló en su época, ya ya pasaron cuantos años y él en su altura habló esta es la hora de Los Ángeles. Ahora, imagínate, después de su muerte como la situación del mundo aumentó la necesidad, la miseria. Entonces, necesitamos, bien, Señor, con todos tus ángeles, particularmente con tus tronos, Señor, bien, como el ángel en el jardín de los olivos no es una consolación, un conforto sentimental, no. el auxilio que el ángel dio a Jesucristo fue la fuerza, el cálice, la fuerza, la fortificación de su humanidad para tener para tener toda la capacidad para ver el cálice, la pasión. Si ustedes miraron la pasión de Mel Gibson, es la pasión más cerquita descrita por la bienaventurada Ana Caterina Emmerich. Y nosotros vemos en la pasión de Mel Gibson que humanamente no hay hombre ningún que era capaz de suportar aquella pasión. Y como es que Jesús fue capaz y aquella pasión es un eco de la pasión de Jesús porque su humanidad varias veces fue fortalecida por Dios. fue fortalecida por el Padre. Entonces, vemos solamente la agonía de Jesús en los jardines de los olivos era suficiente para matar Jesús. Pero el cálice del fortalecimiento que Jesús recibió del ángel hoy nosotros y la Iglesia necesita. Necesita. Entonces, verdaderamente invito a ustedes para a medida que vamos conociendo un poquito más cada cor y sus funciones podemos vivir más. Aprovechar más la gracia. Entonces, yo voy parar por aquí. y ¡Gracias!